Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches para todos y bienvenidos a un nuevo video de Fútbol en Mis Venas. Nos llevamos en la sangre, es parte de nosotros, es parte de nuestro ser. Y hoy nos trae acá para hablar de nuevo de los más grandes del Uruguay, de los dos gigantes del país, Nacional y Peñarol. Y además de la selección uruguaya, del equipo dirigido por Oscar Washington Tavares, que hoy a las 7 y media, o la uruguaya, tiene un compromiso clave frente a la selección nacional de Ecuador. Por un partido más, por un nuevo capítulo de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y antes de empezar este video, te invito a que me sigas en las redes sociales, que podés encontrar en la descripción de este video, a que le des like si es que te gusta, y a que compartas el canal, para que podamos seguir creciendo como comunidad. Sin nada más que decir, ahora sí, empecemos con el video. Primero vamos a empezar hablando del Club Nacional de Fútbol. Como me imagino que todos ustedes sabrán, Matías Zunino, un viejo conocido del club, vuelve a vestir la camiseta tricolor tras haber estado hasta 2019 y haber ido a parar a Liga de Quito, al fútbol ecuatoriano. Pues sucede que Nacional tiene un partido muy importante por el inicio del torneo clausura, el sábado, frente a Cerro Largo, en el estadio Coyenola de Tacuarembó. También sabemos, somos conscientes de la polémica que hubo en torno a este tema, tras haber decidido el equipo de la Chan, Cerro Largo, que el partido finalmente no se jugará en el estadio Ubilla de Mello, y pasará a jugarse en Tacuarembó, que la realidad es que ese estadio está todavía peor valorado que el estadio de Mello, en el cual en principio se iba a jugar este partido. A ver, la Asociación Uruguaya de Fútbol valoró el estado del campo en un 1.32 sobre 5. Estamos hablando de un césped de muy mala calidad, como si es un problema recurrente en muchas canchas de nuestro fútbol. Es un problema que debe ser cambiado, que debe ser solucionado con urgencia. Uno de los problemas que debe ser solucionado con urgencia si queremos empezar a destacar, si queremos empezar a traer el respeto del mundo hacia nosotros. Los llevo diciendo de hace mucho tiempo, en debates con amigos y con muchas personas. Es un problema que requiere una solución inmediata. A ver, yo en este tema me adhiero a la opinión popular, y creo que no tiene ningún tipo de sentido mover un partido de un estadio a otro que se encuentra aún peor valorado, en una todavía peor situación. Pero en fin. Pero Linche se estará preguntando, ¿qué tiene que ver esto con Matías Unino? Pues hay dos aspectos que hacen que su presencia quede absolutamente descartada para este compromiso. Uno es, por supuesto, el que veníamos comentando, el estado de la cancha. Pero además, el futbolista viene atravesando unas dolencias musculares que ahora sí, hacen que su presencia quede absoluta y totalmente descartada. En realidad, la mitad de la cancha es uno de los aspectos que más dudas atraviesan para el partido. Uno de los problemas que Martín Liguera deberá disimular. Obviamente, como él es un técnico que acostumbra a apostar en gran manera por los juveniles, uno se espera que en la mitad de la cancha puedan aparecer jugadores como Joaquín Trasante y Felipe Carvalho, dos viejos conocidos de la casa, y a los que Martín Liguera parece que conocen muy bien. Como a la mayoría de los juveniles, sobre todo los que ahora se encuentran en tercera división. Con la misma base en la defensa, se espera que uno de los cambios sea el ingreso de Diego Polenta, y posiblemente apostando fuerte por Nicolás Marichal. Mientras que en el frente de ataque, se espera, sorpresivamente, que Maxi Cantera ocupe puesto de centro delantero, posición que ya supo ocupar en varios partidos, en varias oportunidades en su anterior club, el Deportivo Maldonado. Recordemos que el exjugador del equipo de Maldonado se encuentra a préstamo nacional. Y ahora pasamos a hablar del club atlético Peñarol, porque el audio que se divulgó del VAR, del partido entre el Carbonero y Sudamérica, por la apertura, trajo muchísima polémica, fue objeto de muchísima polémica, y hoy Peñarol le exige, le reclama a la AUF, que tanto Cuña como Ferreira, no vuelvan a ser asignados para dirigir un partido de Peñarol. Mientras que el presidente de la AUF, Ignacio Alonso manifiesta que mostrarle audio completo se trató de una decisión absolutamente política, dado que el área técnica del Colegio de Árbitros, digo, perdón, nunca fue consultada. Estas son las palabras exactas, textuales, del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Escuchen. No siempre en las competencias internacionales se traslada el audio completo. Nosotros entendimos, luego del primer extracto, que se debía trasladar completo, en bruto, que no cambia materialmente la situación. Simplemente es una fórmula para que se vea transparentemente todo el proceso sin ningún tipo de interrupción. A ver, está clarísimo, salta a la vista, que la publicación del audio completo, en su totalidad, generó un descontento generalizado en Peñarol. Y sucede que el Colegio de Árbitros no consideró adecuada la decisión de largar el audio completo, de dar a conocer el audio entero, en bruto, como dijo el mismo Ignacio Alonso. Y se trata de un sistema que en Uruguay, en el fútbol uruguayo, aún se encuentra en proceso de formación, en proceso de ajuste. Aún falta pulir. Y claro, esta es una prueba más de que el fútbol uruguayo está bastante lejos de las grandes ligas, no solo de Europa, sino también de Sudamérica. De varias ligas en Sudamérica que se encuentran bastante más desarrolladas. Pero a ver, ¿por qué concretamente Peñarol toma esta decisión de reclamar a la AUF? Pues la razón obedece a que tanto Cuña como Ferreira, según los directivos de Peñarol, influyeron excesivamente en el árbitro Burgos para que decidiera decretar penal por falta de Carlos Rodríguez en aquel partido. El hincha de Peñarol se acuerda. Por esto es que Peñarol decide reclamar a la AUF para que Cuña como Ferreira no vuelvan a arbitrar más un partido de Peñarol. Y ahora vamos con el plato fuerte de este video, con la selección. Con el equipo que dirige el maestro Tavares, que hoy tiene un partido importantísimo por eliminatorios al Mundial contra la selección de Ecuador. Una selección que ya nos supo complicar muchísimo, que ya, como lo dije en el anterior video, y no tengamos miedo de decirlo, a Uruguay le pegó un baile bárbaro en Quito, le propinó un 4-2, que pudo haber sido tranquilamente un 4-0. Pero hoy, la selección uruguaya viene con otra confianza tras completar un muy buen partido ante Bolivia. Un partido que ya dije que se trata de un duelo trampa. Trampa en la que el uruguayo no debería caer. Y por suerte, por lo que yo estoy viendo, por regla general, no fue así. Pero se veía abrir que iban a haber varios cambios en este partido. Y uno de estos, empezando, es el de Diego Godín, que no podrá jugar, que no podrá estar presente por una lesión, y que lo reemplazará, será el gran defensa del Barcelona, Ronald Araujo. A ver, es sabido por todos que Diego Godín ya cumplió sus signos en la selección, bueno, debería ser sabido por todos, y que ya no está al nivel de seguir asumiendo un papel protagónico. Es más, para mí, ya es tiempo de que dé un pase al costado. No sé qué opinás, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero para mí, Godín, más allá de ser una voz de mando en el vestuario, no está para mucho más. Claro, el problema es que es un cambio forzado, es un cambio de último momento, y cuando Godín se vea recuperado de esta lesión, es de esperar que vuelva a ser titular indiscutible, inamovible en este esquema. Pero sí hay un cambio que sí estaba planeado por el maestro Tavares, y es la vuelta de Viña al once titular en lugar de Joaquín Piquerez, que tuvo unos buenos minutos ante Perú, muy buenos minutos, en los que estuvo a punto de marcar su primer gol con la camiseta celeste, y además un partido bastante ampliamente aceptable frente a la selección de Bolivia. Por otro lado, en el frente de ataque se veía venir que luego del gran partido que se mandó el canario Agustín Álvarez Martínez frente a Bolivia, siga siendo titular, mientras Cavani y Suárez no pueden estar a la orden de Tavares. Pues sí, hoy Maxi Gómez no recupera la titularidad que sí tuvo frente a la selección incaica en Lima, y el canario Álvarez Martínez va de nuevo desde el arranque como nueve titular en la selección uruguaya frente a Ecuador. Tengamos en cuenta que se trata de dos rivales directos en estas eliminatorias. Dos rivales directos por cómo están las posiciones que desde creo que el tercer puesto desde Ecuador hasta el octavo si lo escuchan bien octavo Chile todos los equipos se llevan una diferencia muy corta de puntos muy corta. Entonces un tropiezo de la selección uruguaya podría dejar al equipo muy comprometido para lo que se le viene y además tengamos en cuenta que la próxima triple fecha que será frente a Colombia Argentina y Brasil nos encontraría bastante mal parados si la selección uruguaya no suma de la 3 frente a Ecuador. Un empate o aún peor una derrota frente a la selección ecuatoriana el día de hoy y no sumar puntos frente a Argentina Brasil y Colombia dejarían a la selección uruguaya fuera de la zona de clasificación directa. Ojo con esto porque la selección uruguaya hoy tiene que ganarle a la selección ecuatoriana. Esa es la conclusión general. Uruguay está obligado a sumarle a 3 si no quiere llegar con una presión tremenda a la próxima triple fecha que se jugará en octubre. Por supuesto como en cada video me gustaría tener la opinión de los hinchas primero de Nacional y de Peñarol acerca de lo que pasa con sus respectivos equipos y de todos los uruguayos sobre lo que se le viene al equipo sobre el compromiso que se le viene esta tarde noche frente a la selección de Ecuador y además sobre la próxima triple fecha que promete ser complicadísima para el equipo uruguayo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que la selección uruguaya es capaz de salir airosa de estos cuatro desafíos enormes que se nos vienen? ¿O realmente creen que Uruguay tiene problemas? Recuerden que la caja de comentarios siempre está para los debates estamos para eso para debatir para opinar y si gente acá termina el video de hoy recuerden como dije al principio si les gustó los invito a seguirme en mis redes sociales que están en la descripción a darle like al video y a compartirlo para que podamos crecer como comunidad sin nada más que decir yo acá me despido de ustedes y les mando un gran saludo a todos nos vemos en el próximo video chau